hola mis amigos suscriptores y para quienes no están suscriptos a todos muy bienvenidos a mi canal andrés comba gómez ya estamos con este nuevo vídeo camino a playa siriú dentro de lo que es ya el vuelo en sí y en el camino hacia la playa nos encontramos con estas hermosas realmente un paisaje espectacular como ustedes pueden estar apreciando quiero decirles que siriú se encuentra dentro de la unidad de conservación estatal área de protección ambiental y área de protección ambiental de la ballena franca hermoso lugar con una altura aproximada de unos 20 metros las dunas ideal para el culipatín y se disfruta mucho en familia ideal para los niños otra de las cosas que también le quiero decir que realmente lo he comprobado hoy en este vídeo qué el dron ve cosas que nosotros no vemos como ustedes pueden estar viendo al principio en la introducción aparece una placa que dice visual visualizamos una ballena y efectivamente efectivamente en la parte de la tercera parte digamos de lo que es el vídeo que ya estamos en la segunda en otro sector de lo que es el camino que nos lleva a la playa totalmente diferente tuvimos dunas y ahora tenemos una vegetación espectacular con ese pequeño riacho que es la desembocadura de la lagoa de macacú al fondo el mar y el río o sea la desembocadura de la lagoa que corre a tan solos escasos 200 metros y la ruta que nos lleva a la playa unos paisajes hermosos ideal para disfrutar y disfrutarlo como lo están disfrutando ustedes de esta manera no con imágenes hechas con el dron y compartidas desde mi canal hacia todo el mundo digamos les quiero decir que siriú no es apenas un barrio de la ciudad de garopaba la playa en sí tiene una extensión de cuatro kilómetros y no con no tiene una infraestructura hotelera y de restaurantes pero si a tan solo nueve kilómetros al norte de la ciudad se encuentra garopaba es uno de los centros importantes turísticos por excelencia y ya estamos viendo ahí precisamente la desembocadura de la lagoa de macacú cuando sube la marea tiene entrada de agua salada y cuando baja la marea queda en ese estado que estamos viendo ahora precisamente ya estamos en esta parte donde vamos a estar apreciando ya las ballenas la va es digamos las ballenas y porque en un momento se alcanza a visualizar que es la madre con su filiote realmente les comento que me sorprendí cuando comencé la edición del vídeo y me encuentro con esa ballena realmente muy bonito no quise dejar de compartirlo con ustedes haciendo una ampliación de una foto y mostrándose la de esta manera no se ve muy cerca pero si se alcanza a apreciar perfectamente cuando ella hace el respiro y larga el agua hacia arriba fue un día de un poco con un poco de viento ustedes pueden estar viendo que bastante movido pero da para apreciar hay precisamente se está viendo la ballena de haber sabido que estaba ahí sin duda me hubiera acercado arrimado y haber hecho un plano mejor de ella pero bueno lo importante es de que estamos juntos en este vídeo lo quise compartir para que ustedes vayan teniendo un conocimiento más de lo que es la playa decidió la belleza el barrio en sí y al final sobre el costón de piedras hay un mirador o un mirante de ballenas cosa que a mí no me hizo falta llegar hasta allá para verla obviamente espero estén disfrutando espero su like su comentario para quienes no están suscriptos pueden hacerlo y serán bienvenidos amigos muchísimas bendiciones y muy buena semana para todos no